Formamos la palabra Texas porque precisamente estamos en este estado, en la ciudad de Dallas, para conocer la historia de Marcela Marañón, una peruana que a los 19 años llegó aquí a los Estados Unidos para aprender inglés. Lamentablemente, cuando apenas tenía un año viviendo aquí, sufrió un terrible accidente de tránsito que la llevó a cambiar drásticamente de vida. A partir de ese accidente, ella se moviliza en silla de ruedas, pero no es un impedimento para haberse convertido en una creadora de contenido muy respetada a nivel mundial, donde precisamente lo que ella intenta es visualizar a las personas que sufren de alguna discapacidad y a la vez darle ánimos a gente que puede estar pasando por lo mismo que ella. Vamos a conocer su historia en un capítulo más de Yo La Hice. Hemos llegado aquí a Plano, Texas, muy cerquita de Dallas, 33 grados de calor. Hemos venido caminando de maravilloso, desde allá, desde allá y realmente, aunque sea un vasito con agua. Vamos a conocer a Marcela Marañón, vamos. Vamos. 33 grados, Juan Pablo tú estás fuerte. Vamos a agarrar color. Vamos a agarrar color. A ver. Palo. Mira, timbre moderno. Vamos a estar en cámara. Hola, Marcela. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Bienvenido. Qué gusto conocerte. ¿Qué tal? Igualmente. Y bienvenido a mi casa. Eso. Vámonos. ¿Me vas a ir de abuela? Abuela. Claro que sí. ¿Chicha morada? ¡Epa! No te creas, no tengo. ¿En qué año llegaste a Estados Unidos y por qué? Yo llegué a los Estados Unidos en el 2001 y vine aquí a estudiar inglés, prepararme en esa área para poder regresar a Perú y estudiar una carrera, pero mis planes cambiaron. Estuviste, pero sí llegaste a estudiar inglés. Sí llegué a estudiar el inglés, pero ahí pasó el accidente. Yo tuve un accidente en el 2002, donde me quedé paralítica de la cintura para abajo, perdí una pierna y mi novio falleció. ¿Eso fue al año que habías llegado? Al año. Por eso tú dices que cambió todo drásticamente. Y no solamente cambiaron tus planes estudiantiles, sino cambió tu vida por completo. Todo. Entonces ya no podía, yo en ese momento de mi vida yo no podía hacer planes porque no sabía qué iba a pasar conmigo. ¿No? O sea, yo he vivido, yo viví una vida muy activa y muy saludable los primeros 19, 20 años de mi vida y de repente mi vida cambió y ahora vivo con una discapacidad. Entonces no, no se pueden hacer planes. En ese momento no se podía hacer planes. Ok. Y fue un accidente automovilístico, ¿verdad? Sí, fue un accidente automovilístico donde el que manejaba nuestro carro estaba bebiendo y manejando. Ok. Tremendo. Sí. Y también tengo entendido que el tema del cinturón de seguridad también jugó en contra bastante, ¿no? Sí, porque no teníamos el cinturón de seguridad a mi novio y yo, sí. Realmente sí lo teníamos. Ya. Y yo quiero que pongas esto en YouTube porque creo que hay que... Crear conciencia, ¿no? Crear conciencia. En realidad sí lo tuvimos en todo, casi toda la noche tuvimos el cinturón de seguridad, mi novio y yo. Y paramos justo a una cuadra del apartamento de ellos. Nosotros decidimos ir al apartamento después de pasear y todo, de la juerga o lo que sea. Y decidimos parar en el Taco Bell. Ya. Y el Taco Bell estaba en la esquina del apartamento. Entonces una vez que fuimos al Taco Bell, comimos y todo, no nos lo pusimos porque pensábamos que no iba a pasar nada. Estaba a una cuadra el apartamento. Y al salir a la autopista, ¡fuah! Vino otro auto. Viene otro carro y como el que manejaba nuestro auto había tomado, perdió el control. Y como estábamos en una Jeep Wrangler descapotable, dio vuelta. Y ahí es donde, por no tener cinturón de seguridad, mi exnovio, el que falleció, salió del carro. O sea, con el impulso, con la fuerza, salió del carro, murió instantáneamente. Y yo pues salí del carro, choqué contra un árbol, me rompió la espalda, dañó mi médula y me quedé una silla de ruedas. Entonces ahí también perdí la pierna porque con la fuerza del carro, mi pie se quedó abajo del co-pilot seat. Ah, y se enganchó ahí. Y se enganchó ahí. Entonces con la fuerza, se me salió. Claro. ¿Y tú te acuerdas de todo? Todo. Yo nunca perdí, yo nunca perdí la conciencia. Ajá, sí, la conciencia. Yo nunca perdí la conciencia, siempre estuve mirando cómo llegaban los bomberos. Todo, todo. Porque cuando yo choqué al árbol y caí, yo caí en un jardín que estaba lleno de árboles. Ya. Donde no me podías encontrar. Guau. Ok. Entonces todo el mundo gritaba, Marcela, Marcela, ¿dónde estás? Porque mi hermana, estaba con mi hermana justo en el carro. Y de repente escuché que mi hermana me llamaba, Marcela, Marcela, ¿dónde estás? No te veo. Entonces yo le digo, aquí estoy. Entonces ella vino y se asustó tremendamente. Y ahí es donde comenzaron a llegar los bomberos. Y de repente, cuando ellos llegan, se prende el Springer System. ¿El regadío? Sí. Entonces me comencé a ahogar. Entonces toda esa agua, todo ese lodo, todo ese lodo se metió a mi pierna. Oh. Porque ya no tenía el pie. Y lo infectó. Entonces lo infectó. Entonces por eso la tuvieron que amputar arriba de la rodilla. Guau. Pero tuvieron que venir y cortar los árboles para poder sacarme. ¿Pero sacarte? Porque si no me podían sacar. Guau, tremendo. Sí, fue tremendo. Casi me muero. Y una vez que pasó todo este lamentable accidente, y te dan la noticia de que no puedes volver a caminar, ¿cómo lo tomaste tú? Mira, yo en ese momento no sabía realmente qué estaba pasando. Para empezar, yo recién estaba aprendiendo a hablar el inglés. O sea, que me diga el doctor y me explique mi pronóstico y me diga esto es lo que tú tienes. Yo estaba como que, ¿qué es esto? Yo, como te digo, yo no sabía que era una discapacidad. Yo no sabía que era vivir una vida con daño a la médula. Yo no sabía. Yo pensé que me iba a recuperar, que iba a volver a caminar. Solamente sé que cuando ellos me dijeron, no tienes la pierna, yo ya en mi cabeza pensé, ok, ya no tengo la pierna. Pero yo creo que durante todo ese proceso, durante todo ese, yo le llamo loquerío, porque realmente fue un loquerío. Me imagino, me imagino. Yo estaba más enfocada en la muerte de mi novio, porque yo creo que eso fue más doloroso, ¿no? Era joven, pues, y estaba totalmente enamorada, ilusionada. Y que él se haya muerto, yo creo que eso fue más, más doloroso del que yo no pueda caminar o no tener una pierna, ¿no? Correcto. En ese entonces. Entonces, sí. ¿Y tenías 19 años? 20. 20. Igual, jovencísima. Sí. Tu vida cambia totalmente. Tienes que volver a entrenar a tu mente, a tu cuerpo, a vivir con algo que tú pensaste que nunca iba a suceder, ¿no? O sea, no está en los planes de nadie. Y mi vida cambió totalmente y yo tuve que adaptarme con lo poco que tenía en ese entonces, porque en ese entonces yo no estaba trabajando, no tenía dinero. Y tener una discapacidad cuesta mucho. Necesitas mucho dinero, no mucho dinero, pero necesitas tener muchos cuidados, necesitas tener el equipo como para poder salir adelante. O sea, con más rápido, el equipo médico. Y yo en ese entonces era muy joven, no sabía qué es lo que realmente necesitaba como para poder adaptarme bien a la vida con discapacidad, ¿no? Correcto. Y creo que poco a poco yo aprendí a navegar situaciones en la parte física como emocional en la cual pude yo adaptarme a mi discapacidad súper bien como para estar donde estoy ahora, ¿no? ¿Te peleaste con Dios? ¿Tú crees en Dios? Yo creo en Dios. ¿Y te peleaste con Él? ¿Le preguntaste por qué a mí en algún momento? No, yo nunca me peleo con Dios. Yo nunca me peleo con Dios porque yo sé que a pesar de las cosas malas, Él está conmigo y yo creo que hay un plan muy grande. Y todo lo que he vivido en estos 22 años han sido muchas cosas buenas. Una de ellas es que tengo a mi hija, Maquela, que ya cumplí 18 años y ella ha sido una bendición grande. Y si Dios permitió tal vez o la vida me arrebató un amor, me arrebató una pierna o me arrebató mi movilidad, eso no tiene nada que ver con Dios. Porque mucha gente podría pelearse, ¿no? Podría pelear. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me hiciste esto, no? Y podría echarle la culpa, ¿no? Pero yo creo que es la misma decisión del ser humano. Yo creo que es más nuestras decisiones, ¿no? Porque Dios nos hace seres libres para escoger bien o mal. ¿Me entiendes? Tal vez yo no he deberido de salir esa noche y no poner, o sea, y no tener el, y ponerme cinturón de seguridad, ¿no? Tal vez estuviera viva, tal vez estuviera muerta con eso, no sé. Pero esa noche yo decidí, no fue Dios el que me dijo no te lo pongas. Correcto. Entonces, yo creo que yo siempre he mantenido una buena actitud y trato de tener una buena relación con Dios. Yo no soy muy religiosa, pero sí creo firmemente de que sin Él yo no podría hacer nada. Hoy Eugenio ha decidido engreírnos yendo a recoger la comida en nuestro restaurante favorito, el Pollo Inca de Rolling Hills Estates. Eugenio, bienvenido. ¿Qué vas a pedir hoy día? Todo rico, así que lo de siempre. Gracias. Eugenio tiene razón, todos los platos son riquísimos en el Pollo Inca. Pero qué rico sería un cevichito. Un jugoso lomo saltado, una cremosa papa a la bancaína, unos criollazos anticuchos. En fin, que pida lo que quiera porque todo va a estar delicioso. Eso sí, no creo que todo entre en la modito. Gracias Eugenio. Saludos a la familia. Gracias. Lo que me encanta del Pollo Inca es que puedes disfrutar aquí mismo o en la casa. Ya lo sabes, para disfrutar en el local o para ayudar, el Pollo Inca de Rolling Hills Estates es tu mejor opción. Hay mucha gente que se queda en silla de ruedas y odian estar en una silla de ruedas. Oh, no, me veo horrible, no me queda esto, no me queda el otro. Es como que una persona quiere, cuando subió de peso y quiere estar delgada, entonces no tiene como que mucha seguridad, autoestima. Entonces, yo creo que en ese momento mi autoestima bajó mucho. Bajó mucho, entonces la autoestima la tuve que trabajar mucho como para decir, ¿sabes qué? Tú igual eres bonita en tu silla de ruedas. O sea, si tú crees que no te vas a ver bien con este vestido o con este pantalón porque no tienes una pierna o si la tienes o no. O sea, igual póntelo y es algo en la cual la autoestima la he trabajado muy bien y hasta ahorita la sigo trabajando porque no es fácil. Sobre todo cuando vivimos en una sociedad donde no ven y no aceptan mucho a los discapacitados. Creen que el discapacitado no puede ser una persona que realmente pueda aportar mucho a la sociedad y puede vivir una vida normal. Claro, puede producir algo. Puede producir algo bueno, positivo y lo hacemos. O sea, pero la mentalidad de las personas es muy cerrada con respecto a eso. Y ya, yo creo que tuve que trabajar bien y yo creo que ahora la gente me ve con mucha seguridad y mucha autoestima y me ven, oh wow, todo lo que ella hace o qué bonita es o lo que sea. Porque yo misma tengo esa seguridad y transmito eso. Correcto. ¿Y qué tipo de trabajos has hecho? Bueno, yo cuando me quedé, cuando yo me quedé, cuando me pasó el accidente, o sea, porque estamos hablando, yo la hice aquí en los Estados Unidos. Nosotros sabemos, todos los latinos que han venido a los Estados Unidos saben cómo uno tiene que empezar. Y no es, la vida no es fácil, no es de que vienes, tienes tu dinero y haces todo, ¿no? A mí me tocó trabajar mucho, aún así discapacitada. Cuando la gente me ve en las redes sociales dicen, ah, pues es que hay que tener dinero para hacer todo lo que ella hace. Y la gente realmente no ve cómo yo empecé. Cuando yo me quedé en silla de ruedas, yo me tuve que quedar ilegal aquí. Imagínate, ser ilegal no tener documentos para trabajar y no tener la aseguranza médica para tener los tratamientos que necesitas. Entonces yo realmente, como te digo, tuve que reinventarme, o sea, tuve que vermelas. O sea, me puse, me puse a ser una babysitter porque era joven, entonces podía cuidar niños. A veces iba así a la, o sea, hacía como que trabajitos así. De ahí me fui a trabajar a un real estate y comencé a ser ahí como que asistenta de oficina. En silla de ruedas, o sea, en silla de ruedas yo le daba, le daba. Me metía a la universidad hasta que comencé a hablar un mejor inglés. Entonces no es perfecto, pero tengo un acento muy fuerte, pero trato. Y comencé a ser así, o sea, poco a poco hasta que me metía a diferentes programas del gobierno, porque aquí en Estados Unidos dan programas que te ayudan, donde te dan educación vocacional y todo eso. Entonces yo agarraba todo lo que yo podía para poder salir adelante. Ya, me apoyé de todo eso y yo realmente resulté un caso exitoso para estos programas. Entonces yo comencé a tener mi trabajo, trabajé en lo que es administración, en lo que es el médico, la industria médica. Y trabajé ahí por 10 años, me fue bien y de ahí decidí ser creadora de contenido. No pensé de que me iba a ir tan bien, porque justo a mi último año de trabajo en la corporación, yo decidí decir, ya yo no quiero tener jefe, yo quiero ser mi propia jefa y quiero viajar, quiero hacer diferentes cosas. Y agarré y renuncié. Y realmente, pues ahí dándole, dándole, trabajando de lo que sea con el contenido. Y me pude dar cuenta que el primer mes tenía ya 10 mil seguidores, de ahí seguía creciendo, todas las oportunidades comenzaron a llegar, tuve una invitación para subir a la montaña de Kilimanjaro. Entonces yo creo que eso me abrió mucho las puertas, porque las marcas comenzaron a venir, que queremos trabajar contigo, que eso que el otro. Entonces ser creadora de contenido es un trabajo muy, como te digo, muy bueno en los Estados Unidos. Ajá. Y creo que soy muy bendecida por eso. Realmente hay muchas cosas que sí podemos hacer, pero se necesita la adaptación para hacerlas. Correcto. ¿No? O sea, yo siempre digo, yo puedo hacer las cosas, pero de una manera muy diferente a una persona que puede caminar. Ajá. Entonces eso es lo que yo trato de enseñar en las redes, ¿no? O sea, como que dar más información, como dar una, o sea, como que enseñar a la gente a que piensen diferente sobre la persona con, de los discapacitados. Ahora, no estoy diciendo que todo es rosado y morado, porque pues vivir con una discapacidad no es fácil, pero yo creo que es todo, se trata de la actitud y de lo que, de tus metas, de cuánto tú quieras alcanzar y trabajar duro, porque también no, no es fácil, no es barato, ¿me entiendes? O sea, hay que trabajar también y hay que tratar de decirle sí a las oportunidades. Y yo siempre, yo soy una persona que le digo sí a todo. Aunque tenga malos o buenos resultados, yo siempre le digo sí a todo. ¿Me entiendes? Por supuesto. Y por decirle sí a todo, siento que estoy donde estoy por eso. ¿Consideras que el mundo es hostil con las personas con discapacidad? Que todavía es un mundo complicado. Sí. Súper. Sí. Y sobre todo en nuestro país. Ah, en Perú, ¿no? En Perú. O sea, yo he estado varias veces en Perú. Estuve el año pasado allá y siento que a nuestro país le falta mucho. Le falta mucha empatía, mucha conciencia sobre el peruano discapacitado. Yo creo que nos falta mucho. Algo tan elemental como nación. Claro, como las rampas en las veredas que no hay casi nada. Que no hay transporte público. O sea, la ciudad de Lima trae nuevos buses de Europa, pero no hay acceso a silla de ruedas. Yo me voy a Europa y veo casi todos los buses con rampas para personas. O sea, yo no entiendo cómo ellos, si van a traer nuevos... Es como si no existieran ustedes. Claro. O sea, yo no entiendo si vas a comprar autobuses nuevos, ¿por qué no te aseguras que todos tus ciudadanos tengan acceso? Correcto. Correcto, sí. Entonces, yo por eso es que tengo como que... Yo cada vez que voy a Perú, tenemos un país tan bello, tan lindo, y me da pena de que no tomen en cuenta al discapacitado peruano. Y yo no me imagino que es vivir en el Perú con una discapacidad. Claro. Si tú vas pocos días y te cuesta, imagínate a alguien que vive todos los días ahí. Exacto. ¿No? Tremendo. Sí. Y las oportunidades, o sea, como para salir adelante, como yo te digo. O sea, en Estados Unidos tenemos estos programas en la cual preparan al discapacitado con educación o con programas de trabajo en la cual, pues, los empujan a que puedan ir... Salgan adelante, claro. Salgan adelante, ¿no? Correcto. Y yo creo que en el Perú no tenemos eso. No. Si vas a viajar, tienes que visitar las oficinas de United Airlines en pleno corazón de San Isidro. Allí tendrás un trato súper personalizado para la reserva y compra de boletos. Lo mejor de todo es que tratas con gente muy amable y súper capacitada para absorber cualquier tipo de duda, ya sea en temas de equipaje, categoría Economy Plus o ascensos de cabina. Olvídate de ser atendido por un robot y solamente por teléfono. Aquí te van a apoyar en todo momento, incluso para canjear tus millas. No dejes de preguntar por la nueva cabina Premium Plus. Y como último dato de United, te cuento que su WhatsApp también es atendido por personas, así que no dudes en escribirles. United Airlines espera por ti. Te vi en uno de tus videos que me pareció alucinante, el exoesqueleto. Sí. Cuéntanos cómo es eso, qué sentiste cuando te pusiste de pie y con todo eso. No pasa nada, no pasa nada. Porque va a salir ahí, se ha ido con la casa de la mosca. No, sí, yo comencé a trabajar con esta compañía que se llama Rewalk y ellos son los pioneros en exoskeleton technology. Y yo era una de sus caras, sus caras del producto y embajadora mundial. Y viajé mucho con ellos a Europa, a Sudamérica, a Sudamérica, a muchos lugares con ellos y aquí en Estados Unidos para promover la tecnología de cómo ayudaba a las personas con paraplegia a volver a caminar. Entonces fue como que varios años de activismo y publicidad y marketing y todo eso para que la tecnología sea más aceptada y en las clínicas para que los doctores puedan decir sí, tráelas para nuestros pacientes. Entonces una vez que ya todo se acomodó y la tecnología fue bien recibida en los centros de rehabilitación aquí en los Estados Unidos, como que todo paró. Entonces yo ya tenía uno de esos y ya lo tengo aquí en la casa, pero ya no funciona, me he hecho de comprar otro. Pero en ese entonces era una tecnología muy cara en la cual mucha gente no podía pagarla, solamente las clínicas. Y ahora ya todo el mundo la puede tener, o sea, me acuerdo, estamos hablando de casi nueve, diez años cuando recién empecé con la compañía y yo podía caminar y podía hacer todo esto con la tecnología porque yo trabajaba con ellos. Pero también recuerdo que había mucha gente que decía que no puedo porque es muy cara y que ella esto y que lo otro y que ella tiene esto y por eso es que la promociona. Pero después de diez años, gracias a Dios, ahora ya es como que aceptada por las aseguranzas médicas. Ahora ya mucha gente que quiere volver a caminar con la tecnología puede comprarla. Entonces me alegra mucho que ahora ya no soy yo o cinco o seis personas, sino que se ha masificado un poco. Cien mil personas o más de eso pueden caminar con la tecnología. Correcto. ¿Y qué sentiste la primera vez que lo usaste? Ay, ¿sabes qué? Se siente bien raro porque pues realmente yo no tengo una pierna, entonces tenía que tener una prótesis y bueno, es una cosa como que parece, o sea, como que nunca he caminado por las nubes. O sea, no puedo decir, se siente como que caminado por las nubes, pero un momento muy, muy lindo de, yo creo que no es mucho lo de caminar, porque yo estoy completamente tranquila en mi silla de ruedas. Yo creo que es más el tener una segunda opción, como que si quiero estar sentada, me quedo sentada, si quiero estar parada de caminar, camino. O sea, es como tener opciones, ¿no? Claro. Antes de que existieran los exesqueletos, no teníamos opciones. La única opción que tenemos es la silla de ruedas. La silla de ruedas, claro. Entonces la tecnología va avanzando y va mejorando para nosotros. Me encanta viajar a uno de mis proyectos y uno de mis goles en lo que es las plataformas, es poder, como te digo, promover el turismo accesible y también como que empoderar y entusiasmar y motivar a las personas que están en mi situación con una discapacidad, que se atrevan a explorar el mundo, a que no tengan miedo, porque realmente el viajar es algo muy bonito, te empodera, te da esa independencia, esa confidencia que a veces uno necesita, que no sabe. Y te da como que un diferente, te hace ver la vida diferente de cuando estás en casa metido y no quieres salir. Entonces yo creo que trato de hacerlo mejor como para enseñar, hey, ¿sabes qué? Ahorita estoy aquí. Yo sé que navegar ciudades es muy complicado con esto de la discapacidad, pero también, o sea, vemos que ellos están trabajando para hacerla más accesible. Y realmente yo pienso, si yo no salgo a la calle, ¿cómo puedo yo hacer que los otros tengan conciencia sobre una persona con discapacidad? Yo creo que las personas con discapacidad tenemos que salir a la calle, tenemos que enseñarle a la gente que nosotros existimos, que estamos ahí, ¿no? Para que ellos puedan hacer cambios, porque, por ejemplo, si yo voy, si yo estoy en la esquina y tú pasas y ves, oh, no puede bajar porque no hay una rampa, ¿qué vas a hacer tú? Vas a querer ayudarme, ¿no? ¿Quieres que te ayude? Entonces yo creo que eso ayuda porque la gente puede ver, oh, ya pasó un discapacitado, dos personas, tres personas, cuatro personas en silla de ruedas. Y eso sigue siendo un problema, no hay una rampa, tenemos que poner una rampa. Y tenemos que hacer algo porque hay muchas ya cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez personas en silla de ruedas que no pueden. Entonces, ¿qué haces? Pones una rampa y se arregla la situación, ¿no? Y por eso yo también digo, o sea, no podemos exigir un mundo que no está adaptado para nosotros si es que no salimos. Eso no lo usamos, entre comillas. No lo usamos porque lo primero que dicen es, ay, es que nosotros no adaptamos a este lugar porque no vienen personas con discapacidad. Entonces, ¿cómo crees que la gente va a ir a tu lugar? ¿Cómo crees que la gente va a pagar el dinero por un plato de comida o algo? Si no hay, o sea, si no hay... Acceso, si no hay acceso, claro. ¿Y por qué eres tan fuerte? ¿Por qué crees que tú eres tan fuerte? Ay, a veces no soy tan fuerte. No, no sé, yo creo que no me quedo de otra. A veces cuando cosas malas te pasan, no te queda de otra más que ser fuerte. Seguir luchando es una de las dos. ¿Lucha o te quedas atrás y no has estado estancada? Entonces, yo me puedo quedar hasta ahorita estancada de muchas cosas cuando son cosas del amor, ¿no? Pero cuando son cosas de mi vida, no, yo no soy de quedarme estancada. O sea, siempre le veo, siempre veo una forma, siempre veo, siempre veo la forma de salir adelante. Finalmente, ¿qué mensaje le quieres dar a todas las personas aprovechando esta entrevista? Yo creo, yo quiero dar el mensaje de que no podemos rendirnos, ¿ok? La vida es dura para todos, no importa si eres discapacitado o no. La vida es dura. Todos pasamos por momentos difíciles, por momentos buenos. Y yo creo que siempre hay que salir adelante a pesar de todo y confiar de que arriba tenemos un Dios que realmente todo lo puede y que siempre está al costado de nosotros. Y como tú dices, no podemos estar reclamándole porque Él no tiene la culpa de nuestras decisiones. Y de los que no, o sea, de nuestras decisiones, ¿no? Porque realmente las cosas que nos pasan son producto de nuestras decisiones. Correcto. Entonces, ya, no se rindan, sigan adelante. O sea, si se sienten mal, tristen, lloren, griten, desahóguense, pero no se queden estancados porque pues la vida sigue. Eso ya. Muchas gracias. La historia de Marcela es realmente conmovedora y nos enseña a nunca bajar los brazos. Y por más problemas que pensamos que tengamos o que tenemos, siempre hay una solución y hay que vivir la vida con la mejor actitud posible. Si te gustó este capítulo, no te olvides de suscribirte a mi canal Matías Brivio Oficial para ver más capítulos de Yo la hice. Gracias. 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 Gracias.